¡Buenas noches Santander! Espero que estén disfrutando de estos baños de Ola. Hoy ya clausuramos el evento con el centro de danza Mancina. Ellos han preparado un espectáculo para ustedes titulado Mar en el Alma, que les llevará con la danza en todos sus registros a sus recuerdos en las noches más cálidas de Santander, como la de esta noche con este maravilloso mar. Les dejo con ellos y recuerden que hoy a las 12 pueden disfrutar de esos maravillosos fuegos artificiales desde El Mirador. Un fuerte aplauso para el centro de danza Mancina. ¡Disfruten! ¡Mira, mira! ¿Dónde? Ahí. ¿A la derecha? No, ahí. ¿Dónde? ¿A la izquierda? No, no, ahí. Mira, ¿ves? Ah, ya veo. Cuánta gente. Madre mía. Del norte, del sur, del... ¿Y puedes ver sus ojos? Sí. Es lo más importante. Una mirada. Solo una mirada habla. Es decir, fíjate, al norte de tu mirada. El conocimiento. La memoria. El olvido. La razón. La inteligencia. La cordura. O la locura. Al norte. Hacemos un viaje. Pero no solo miremos. Porque no todo aquel que mira es capaz de ver. Vamos a ver. Pero, ¿y las emociones? Los sentimientos, la pasión, ¿dónde están? Todo esto está al sur de tus ojos. 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 Gracias por ver el video. 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 Gracias. Es la entidad que poseen los seres humanos por la cual tienen capacidad de sentir y de pensar. Es algo no material e invisible que hoy podremos ver. Porque así lo ha decidido mi alma, el alma mía. Gracias. 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 There's someone in the crowd. Bye. Aa municipal productions. ¡Suscríbete al canal! 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 ¡Suscríbete al canal!